Antes de empezar, el siguiente vídeo es un clip de un vídeo mucho más largo. Si quieres ver el vídeo completo, te lo dejo aquí en la descripción. Ahora, en una parte mucho más práctica están algunos de los tipos de creencias más conocidos. Uno de ellos son las creencias limitantes. Estas son creencias que a gran escala todas tienen que ver con miedo y básicamente limitan nuestro margen de posibilidades. Son los no puedo, no soy suficiente. Son todas las excusas que te hacen crear una percepción de la realidad donde algo no es posible o está limitado. No soy suficiente, necesito algo que no tengo. Yo no tengo la capacidad para lograrlo. No voy a poder hacerlo hasta que no tenga esto en mis manos. Son creencias que producen una visión de la realidad de miedo, de escasez, de imposibilidad, frustración, desesperanza, restricción, a gran escala impotencia. ¿Por qué? Porque son creencias que desde la forma en la que creemos las cosas nos imposibilitan en lograrlas. Por suerte, como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si no, estás en lo correcto. Y frente a cada creencia limitante tenemos también una creencia poderosa o empoderadora. Estas, por otro lado, son creencias que abren un nuevo margen de posibilidades. Son creencias que nos empoderan. No importa que pase. Pase lo que pase, creo que puedo con ello. Si no tengo la capacidad, puedo aprender a hacerlo. Puedo encontrar una nueva forma de llegar ahí. Puedo lograr esto. Tiene que haber una forma de poder. Una de las formas más hermosas de entender las creencias empoderantes en una sola frase es esta que dice que si hay un reto en el camino, el reto es el camino. Y básicamente todas estas creencias nos dotan del poder para lograr lo que queremos lograr. Ya que el recurso más grande que podemos desarrollar al final del día es el ingenio. Es la capacidad de crear nuevas posibilidades donde parece no haberlas. De usar la creatividad para solucionar las cosas con lo que tenemos en vez de pensar en qué me hace falta para lograrlo. Pero bueno. Gracias.